Bien, vamos a seguir con la realización de la placa de circuito impreso y en este caso vamos a realizar dos cosas. Por una parte vamos a indicarle los límites de la placa y en segundo lugar vamos a ir colocando los componentes en el lugar que van a ocupar definitivamente en dicha placa. Bien, para hacer el primer punto tendremos que trabajar en la capa Edge Cut, que es la utilizada para delimitar los bordes de la placa. Bien, para realizar los bordes de la placa lo que voy a hacer es ampliar un poco el zoom y voy a utilizar líneas. Entonces, antes de empezar a dibujar es conveniente fijar la rejilla a un tamaño relativamente grande que nos permita dibujar sin muchos problemas los límites de la placa. Voy a darle un espacio un poco mayor a la placa del necesario para no tener después problemas a la hora de situar los componentes. Bien, vamos a empezar por ejemplo por aquí. Puedo hacer un rectángulo que sería lo más habitual, pero voy a hacer unas esquinas redondeadas para que veáis el procedimiento. Entonces voy a situarme aquí. Voy a poner cuatro líneas. Y esta es la última. Y después en este pedazo que me ha quedado sin rellenar, voy a utilizar el elemento gráfico arco. Voy a dibujar el arco aquí. Voy a empezar aquí. Este no me vale porque hace el ángulo inverso, así que voy a empezar desde aquí. Y este sí que me vale. Fijaos que al tener ajustado la rejilla es muy fácil dibujar el arco y que coincida exactamente con los límites de las líneas anteriores. Y ya tendremos las cuatro esquinas de la placa. También puedo colocar, por ejemplo, agujeros, es decir, un corte, los agujeros de la placa para que se fije a un soporte. Pero para eso voy a tener que utilizar una rejilla más pequeña, por ejemplo, de un milímetro, para que no haya ningún problema. Bien, amplío. Ahí tenemos el centro del arco. Pues voy a darle, por ejemplo, cuatro milímetros de diámetro o dos de radio. Vamos a ampliar el zoom. Aquí igual. Y aquí igual. Vamos a concluir. Y vamos a colocar otra abertura aquí para fijar los cuatro tornillos de la placa. Bien, si queremos ver el aspecto que tendría la placa en este momento, sin realizar las conexiones, podemos ir a el menú Ver, Visual 3D. Y observáis, aquí tenemos los componentes, los bloques de terminales. Tenemos el condensador, las resistencias, el tristor, el LED. Esta nos permite mover, ampliar el zoom. Tenemos la posibilidad de verlo en perspectiva. Podemos girarlo. Aquí veis donde están las aperturas de los tornillos, de los bloques. Bueno, deciros que este componente realmente no viene en el KitKat. Lo he capturado de una página de internet y lo he ajustado para que encajara más o menos en las dimensiones. Eso lo veremos en un vídeo posterior. Pero aquí podemos ver perfectamente que está delimitada el tamaño de la placa. Y también que tenemos aquí unos agujeros para fijarla a una caja o un soporte. Bien, vamos a cerrar esta vista. Esta vista la podremos volver a ver cuando realicemos las conexiones. Pero había comentado que en este vídeo nos íbamos a encargar de situar los componentes en la placa, de moverlos. Y para mover estos componentes hay que tener en cuenta un par de cosas. Hay que tener en cuenta que hay ciertos componentes que deberemos situarlos alrededor o en los bordes de la placa. Porque así se accede a ellos de forma más cómoda. Nos hemos fijado en que los terminales de bloque, el que se utiliza para el interruptor, el pulsador o los pulsadores y la batería, pues tienen unos tornillos para introducir los terminales y por lo tanto esos terminales tienen que salir con unos cablecitos en el exterior. Y es bastante incómodo hacerlo en mitad de la placa y es más cómodo realizar esto en la parte externa de la placa. Bien, también tenemos un sentido, es decir, la huella, veis que aquí hay una línea horizontal. Esta es la que indica en dónde se sitúan los tornillos. Si volvemos a ver la vista en 3D, veis que efectivamente, y pinchamos con el cursor del ratón, vamos a hacerlo, y giramos, vemos que los tornillos están en la parte inferior, el acceso a los huecos para atornillar los cables. Bien, es decir, están situados aquí en esta zona que estoy señalando con el cursor. Bien, el procedimiento es el siguiente. Para mover los componentes le damos a M, de mover, y movemos igual que hacíamos con el esquema. Podemos utilizar también la tecla R para rotarlo al mismo tiempo que lo movemos. Por ejemplo, vamos a situar este switch, lo vamos a situar aquí. Vamos a mover resistencias, por ejemplo, a ver, primero hay que seleccionarla, evidentemente. Vamos a seleccionar, no el pad, sino la resistencia completa, y movemos. Hay que tener en cuenta que al mover los componentes, hay unas líneas finas, aquí en blanco, que indican las conexiones que deberemos realizar posteriormente. Eso nos puede dar una indicación de dónde tenemos que mover los componentes. Hay que situar los componentes para que las conexiones sean lo más cortas posibles. Por lo tanto, vamos a ir situando los componentes. Evidentemente, no todos podrán ser situados a la distancia óptima, pero vamos a hacerlo. Tampoco nos vamos a preocupar de que sea perfecto nuestro primer diseño, pero que sí que tenga cierta lógica la situación de los diferentes componentes. Vale, este interruptor lo vamos a situar un poco más abajo. Aquí conectaría bien. Vamos a subir este componente, que es el disto, lo vamos a situar más arriba. Bien, este está bien en el sentido. Este, esta resistencia la vamos a mover. Este terminal bloque lo vamos a mover y al mismo tiempo lo vamos a rotar. Aquí hay que rotarlo varias veces para que el exterior aparezca con el acceso a los huecos para los tornillos. Este lo vamos a mover. Bien, aquí podemos darnos cuenta. Vamos a distribuir de forma homogénea los componentes. Por ejemplo, esta resistencia la podemos poner vertical. Entonces, la rotamos, la movemos. Este componente lo podemos mover un poco más hacia la derecha. Este componente lo movemos para acá. No, 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 no quería mover esto, sino quería mover el componente completo. Vale, y nos hemos dado cuenta de que el tamaño de la placa que hemos realizado, pues es un poco excesivo. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar la línea que tenemos aquí, y moverla para reducir el tamaño de la placa. Eso lo podemos hacer con todos los componentes. Vamos a ir moviendo. Vamos a ver si consigo mover esto al sitio adecuado. Ahí. Más o menos. Vamos a poner, a mover este de aquí. Vamos a utilizar el cursor largo. Porque así podemos ver si está alineado con la parte de arriba y está alineado con la derecha. Efectivamente lo está. Vamos a mover este arco. Vamos a ver si consigo seleccionarla. Y la movemos ahí, ese extremo, para que coincida. Ahí me he pasado. A ver si consigo, ahí está. Lo dejamos ahí. Y hacemos lo mismo en la parte de abajo. Movemos este arco. Y ahora movemos esta línea. Hay que ampliar el zoom para poder seleccionarla bien. Y ahora movemos hasta que nos quede bien cuadrada. Bien. Ya hemos reducido la placa a las dimensiones más o menos necesarias. Podríamos también reducirla en vertical. Y casi lo voy a hacer. Es decir, vamos a coger esta línea. A ver. Con este zoom va a ser difícil seleccionarla. Así que vamos a ampliar el zoom. A ver si consigo. No consigo. No consigo seleccionarla. Vamos a ver si así. Ahí sí. Y la muevo. Pues dos unidades. O sea, dos milímetros hacia arriba. O quizá más. Quizá podemos moverla tres milímetros, cuatro milímetros. Ahora vamos a mover el agujero. Lo vamos a mover también cuatro milímetros. Estaba aquí. Creo. Una, dos, tres y cuatro. O cinco. Vamos a ponerlo ahí. Vamos a ver si queda bien. Cogemos y movemos el arco. Parece que sí. Vamos a coger el arco. A ver si lo cogemos. Ombligamos. Pinchamos ahí. Ahí está. Movemos. Movemos ahí. Ahora cogemos ese círculo. Lo movemos. Lo colocamos en su sitio. Ahí está. Alineado. Vamos a ver si ha quedado alineado arriba. Sí. Vale. Pues ya tendríamos el contorno de la placa. Vamos a cerrar por aquí. Vamos a ver si consigo. Sí. Seleccionar. La línea para reducirla. Y como veis, es relativamente sencillo realizar el contorno y modificarlo en caso necesario. Vamos a dar por bueno esta colocación de componentes y en el siguiente vídeo empezaremos con el trazado o el enrutado de la placa. Hasta luego.